En las 16 horas de la fecha, se comenzó con el operativo alto impacto a los fines de prevenir los delitos contra la propiedad, delitos contravencionales, como así también cualquier otro tipo de hecho que infrinja la ley. La unidad regional utilizó aproximadamente 50 hombres y 8 móviles, cuyo operativo se realiza en distintos puntos de nuestra ciudad. Tenemos también la colaboración de la Dirección de Tránsito de la Policía de la Municipalidad que realizamos operativo en forma conjunta en el casco urbano de la ciudad. No tenemos especificado efectivamente un lugar exacto, sino lo hacemos en forma sorpresiva cada media hora, cada 45 minutos en determinados lugares. Bueno, están en toda la ciudad, como usted dice. ¿Algún caso en particular que ya habían encontrado anteriormente en un operativo? Sí, siempre tenemos novedades, siempre tenemos secuestro de moto, tenemos también detenciones, en el cual al finalizar el operativo se hacen las volaciones y se recoge, se recopila todas las novedades de los institutos oficiales que trabajan en los sectores y bueno, después informamos a la prensa. Bueno, Garzano, ¿esto se va a hacer solamente por hoy y por la tarde o esto va a continuar? Estas clases de operativo ya las venimos realizando desde comienzo de año, en el cual obtuvimos resultados muy importantes. Lo vamos a seguir haciendo hasta fin de año, en el cual es de suma necesidad realizarlo. Evitamos un montón de inconvenientes y realmente el saldo de lo que va del año es totalmente positivo. ¿Qué es lo que más se llega a lograr con este tipo de operativos? Y la presencia de la policía en la calle, la comunicación con los vecinos, recibir informaciones que a veces en las dependencias no llegan ni en la unidad regional y bueno, ve al policía en la calle y el vecino se acerca e informa de la problemática de los vecinos, la problemática que tenemos que solucionar y eso es importante cuando hay una comunicación con la policía y la policía tiene una comunicación con su comunidad también. ¿Horrededor de cuántos efectivos más o menos están y cuántos móviles en distintas partes de la ciudad? Hoy tenemos aproximadamente 50 efectivos y 8 vehículos. Generalmente aumenta los fines de semana la convocatoria de las personas y quiero destacar también que tenemos 10 motos que también hacen el trabajo en distintos barrios. Este es un trabajo muy importante que se le hace en la zona de la seccional primera, segunda y tercera. También en las zonas aledañas tenemos la presencia de la policía montada conjuntamente con la infantería. Quiero destacar también que en la fecha tenemos también la presencia de 16 efectivos de infantería de la ciudad que está trabajando desde la noche en nuestra comunidad. ¿Qué nos comenta respecto del incendio que nos enteramos? Sí, hoy aproximadamente a las 12.45 se tuvo conocimiento en la Guardia de Prevención de la seccional segunda de un incendio que se llevó a cabo en el kilómetro, que se está llevando a cabo en el kilómetro 6 en un cerradero que recibe el nombre del lago. Bueno, personal policial se constituye al lugar efectivamente constatando el siniestro de grandes dimensiones en el cual se encontraba bomberos voluntarios de esta ciudad de Iguazú, como así también vecinos y la policía de Misiones. El foco del siniestro se inició en la zona posterior, en un depósito, con una chimbe elaborada en el cual no podemos determinar la cantidad que había en el mismo. Hasta ahora el personal está trabajando. Yo pienso que los peritos, una vez que puedan comenzar con su trabajo, vamos a tener el informe efectivo de cuáles fueron las causas del siniestro. Hasta el momento no podemos decir nada al respecto. Y para finalizar, queremos que nos comentes respecto de la misa que también tuvieron acá. Sí, efectivamente, en la víspera, siendo las 18 horas aproximadamente, todos los jefes, juntamente con personal y familiares, tuvieron la misa acá en nuestro predio de la unidad regional. Es algo que hacía rato que no lo veníamos haciendo. Y bueno, también le tenemos que agradecer al cura Párrago, que en forma muy entusiasmado mostró venir a hacer la misa acá. Desde ya, muchas gracias a todos, a la iglesia, al personal que trajo su coro, que participó. Y bueno, realmente es muy importante por nuestra función que llevamos a cabo. Y yo creo que antes de fin de año vamos a hacer otra de vuelta.